Piensen en esto. Hace un par de semanas hice un video aplaudiendo el acontecimiento histórico que sucedió en Grecia. Cuando en un referéndum ofrecido, organizado por su primer ministro Alexis Tsipras, volcó a los griegos a un abrumador 61% en contra del bailout, de la fianza a la que el FMI y la Unión Europea y Alemania estaban forzando a Grecia a aceptar para pagar su deuda impagable. Todos aplaudimos, todos nos regocijamos de que por primera vez en la historia moderna, el pueblo realmente alzó la voz en contra de la elite mundial y dijo no. ¿Y qué sucedió? Que Alexis Tsipras, con su partido llamado Siriza, un partido supuestamente de nueva izquierda, así como está sucediendo en México con Morena y en España con Podemos. Y que sucedió tan solo unos días después, Alexis Tsipras, obligado o no, le dio el culo a Alemania y a la Unión Europea y aceptó agachándose las especificaciones, las órdenes, las condiciones para nuevamente llevar a cabo el plan de austeridad que ordenaron ellos. Ese plan de austeridad que rechazó el 61% de los votantes griegos. ¿Por qué estoy haciendo este comentario de esta manera? Grecia es la cuna de la democracia. Grecia demostró al mundo entero que la gente puede ir a votar y al mismo tiempo, Grecia le demostró al mundo entero que no importa que existan las nuevas izquierdas y no importa que la población entera se volque a las calles a votar con un 61%. De todos modos, el nuevo orden mundial va a dictar lo que tenemos que hacer. Al nuevo orden mundial no le importa que los ciudadanos nos organicemos de la manera más perfecta posible y les digamos hasta aquí. Espero que a la gente ignorante que sigue burlándose del nuevo orden mundial, que sigue troleando en mis videos diciendo estupidez y media, le quede claro ¿Quién es el nuevo orden mundial que como una hidra se lanza con sus miles de cabezas llamadas Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Grupo Bildelberg, Club de Roma, Bohemian Group, llamado Alemania, llamado Alemania, llamado Estados Unidos, que también son corporaciones, ya no son naciones, tienen el control de todo a través de sus cárteles bancarios, del complejo industrial militar, del complejo industrial farmacéutico, del complejo industrial alimentario, del complejo industrial bancario, laboral, médico. Ojalá a la gente ya le entre en la cabeza que no se trata de alabar a las nuevas izquierdas que son ficticias y a ella se demostró y que no lo entienda. Quien siga discutiéndome en México, por ejemplo, sobre el pinche pendejo de Andrés Manuel López Obrador y su estúpido grupo de Morena, o los que me sigan discutiendo sobre Podemos con su famoso Pablo Iglesias, con el muchachito pródigo que viene también de la ley de las izquierdas, de la cúpula, ojalá lo entiendan ya, que no son más que títeres, manejados con los mismos hilos que el Nuevo Orden Mundial maneja absolutamente todo, hasta este pinche canal que tengo yo aquí en YouTube. Yo también soy un títere de ellos, todos lo somos. Entonces, ¿de qué se trata? Lo voy a repetir en un video porque lo voy a hablar individualmente, pero lo voy a decir aquí. De nada sirve que las masas se organicen, si el individuo no está despierto, si el individuo no está consciente, si el individuo no está en paz y en armonía consigo mismo, como individuo, el colectivismo de las izquierdas, la colectividad, las masas, la comunidad, la sociedad, no sirve de nada, no funcionan, si el individuo no está perfectamente bien estructurado, fuerte y poderoso, en paz, iluminado. Es el individuo el que tiene que crearse a sí mismo, el que tiene que recrearse, porque hasta este momento estamos totalmente devastados como individuos. El núcleo familiar se está acabando y los individuos nos estamos carcomiendo a nosotros mismos, en un espejismo de narcisismo, de egocentrismo, cada quien en su propio espejo, así como Harry Potter, en la escena donde está viendo en el espejo a su propia familia, para aquellos que conocen las películas o los libros de Harry Potter, o como lo acabo de decir, como Narciso, viendo su imagen eternamente, en el riachuelo, en el río, en el agua, donde se ve. Mientras no reestructuremos nuestro ADN por dentro, nuestra conciencia, esa colectividad y esas nuevas izquierdas no van a servir de nada. Y en Grecia se demostró. Ahora, Alemania le sigue dando las órdenes a Grecia. Y no dudo ni tantito que la sociedad griega haga que después de que Cipras reestructuró todo su gabinete, corrió a todos y metió gente nueva, no dudo que venga una crisis tan seria en Grecia, que se inicie una revuelta. Porque eso es lo que el nuevo orden mundial quiere. Todo lo que estoy diciendo aquí, se aplica para ustedes ahí en España, se aplica para ustedes allá en México. A mí ya no me importa convencer a nadie. Me importo yo como individuo, yo me estoy reestructurando a mí mismo para servir de algo. Si la gente lo entiende o no, no me importa. Piensen en ello.